Bueno, esta noche nos toca otra vez, otra nochecita de estas de Mabre. Aquí tenemos al patrón, a Dín. Ahí tenemos al patrón, Antonio. Y a Campoy. Esta noche vamos a hacer una buena de Mabre. Aquí estoy con mi patrón, con la Dín. Vamos a probar el cebador de UFISPRO. Venga, os voy a explicar un poquito cómo se va a cargar. Se encentó Oscar de aquí. Aquí ya le hemos metido los plomos dentro. Vale. Yo ya le hemos metido los plomos ahí para que esto nos baje. Vale. Y ahora que tenemos los plomos y todo puestos, vamos a colocar una bolsa de masilla, ¿vale? Que esta masilla es de anchoa, sardina, del despojo y tal. Y lo que es la bolsa es biodegradable. Ahora cuando entre en contacto con el agua, se disuelve la bolsa y automáticamente nos quedamos sin bolsa en el fondo. ¿Vale? Vamos a colocarlo. La bolsa que es la verde. El mismo. El mismo, ¿no? Te puedes pedir la bolsa a San Juan. Y eso vale para manguar en cualquier tipo de fecha. Para algún. Te voy a enseñar el vídeo de cómo pescarlo aquí. Sí, sí, sí. Vale. Y aquí, como podéis ver, ya tenemos la bolsa dentro. Y esto regula la salida. La salida que queremos. Uno. Dos. Si queremos gastar poco. Si queremos gastar manguado. Si queremos gastar manguado. Y se abren también por todos los sitios. Y de esta manera lo que hacemos es, que ahora cuando lo tiremos, vamos abriendo lo que nos hemos quedado para que han huemado bien menos. Y esto lo vamos moviendo de vez en cuando por las cuerdas. Vamos dando un tironcillo. Y va con una fanbumba. Presionando hacia abajo y va a salir de todo por aquí. Toda la esencia que tenemos para. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. Vamos. Vamos Maribé. Mira el campo hoy. A ver. Vaya bicharraco. Esos ya son de medio kilos pasados, eh. Ya se arrimen casi al kilo. Se arrimen casi al kilo. No veas. Antonio. Hoy también estás dándonos tu buena lesión, eh. Sí. O sea, hoy. Oye, ya comí en el de arriba, eh. Sí, sí, sí. A ver. A ver. ¿Gordo? Vamos. Vamos. Es más grande que el mío, eh. Ese es más grande que el mío, míralo. Míralo. No, no te lo doy, verás, eh. Y nadie de decirlo, mira. Ponlo aquí. Bueno, estamos en el de arriba. Primo, hermano. Adín. ¿Eh? ¿Cómo ha fallado ese, eh? ¿Eh? Ese que se te ha ido era gordo también, eh. Bueno, poco a poco. Bueno, pues ya hemos terminado la pesquerica. ¿Qué? ¿Cómo se ha ido? Ah, ¿regulada? ¿Regulada? Hoy ha sido regular. 30, 40 kilómetros, pero bueno. ¿No hay la nada? ¿Qué metido? są dziewczyny ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!